Los guerreros de Oaxaca cierran de mala forma una semana espantosa en el Vasco con celos, cayendo en dos de tres partidos ante los araperos de Saltillo. Parece que esta historia será de nunca acabar para el equipo de la verde antequera, que volvió a adolecer de un buen relevo en el primero de la serie. El partido lo arrancaron ganando los visitantes 1 por 0 al abrir el tercer inning. La carrera llegó cuando con Wild Pitch de Pimentel, Justin Greeny se descolgó al Pentágono. Rayita que fuera la única que aceptara el refuerzo Stolme Pimentel, que con seis entradas de labor consiguió su primera apertura de calidad, que más tarde el relevo echaría a perder. Los locales hicieron una en la quinta gracias a imparable productor de Mario Valenzuela, y para el cierre del sexto rollo, la tribu conseguía la ventaja de 4 por 1. Sánchez impulsó a par de compañeros con doblete, y Frank Díaz más tarde enviaba el plato al jardinero derecho. Pero como ya es costumbre, el último tercio de juego se volvió de pesadilla para los bélicos. La novena del Zarape armó rally de cinco carreras en la octava alta, Cristian Zazueta coronó ese ataque con gran slam frente a los disparos de José Cobos. Las del Seguro llegaron al abrir el noveno episodio. Eliezer Alfonso conectó su decimoquinto cuadrangular, llevándose por delante a Lizón, y John del Campo con hit al central producía la novena para su equipo. 9 por 4 ganó Saltillo. Esteban Aro se adjudicó la victoria con una entrada trabajada. José Cobos perdió el duelo con dos tercios en los que recibió dos carreras. Para el sábado, el equipo del Houston Jiménez emparejó el compromiso con una buena actuación de Daniel Guerrero. Saltillo volvió a pegar primero con una rayita en la primera tanda. José Bernardo la sacó del parque por todo el jardín izquierdo, en lo que fuera todo el daño que hicieran los visitantes en contra de la serpentina guerrera. Chamar Leiva, Manuel Cruz y Frank Díaz timbraron en la tercera, quinta y sexta entrada respectivamente para darle rumbo a ese segundo encuentro, ya que después de varios partidos, el cuerpo de relevistas estuvo a la altura para mantener la ventaja. Tres carreras a uno vencieron los guerreros a los haraperos emparejando la serie, misma que para el domingo se quedaría la visita. El pitcher ganador fue Daniel Guerrero con seis entradas y un tercio de trabajo con una carrera en contra. La derrota fue para Raúl Carrillo con cinco innings lanzados aceptando tres carreras. Fernando Nieve con una sufrida novena entrada consiguió su salvamento 21 de la temporada. Para el domingo la pizarra tuvo el mismo final que la del día viernes. 9 a 4 ganaron los haraperos quienes armaron par de ataques tempraneros para asegurar el triunfo, consiguiendo tres carreras en la primera y tres más en la segunda tanda. Ataques en los que Justin Greeny conectó par de cuadrangulares, siendo el segundo el que produjera tres carreras. El juego se convirtió en una fiesta de jonrones por los dos equipos. Eliezer Alfonso también se voló la barda par de veces y por los locales Valenzuela, Harper y el oaxaqueño Cruz la sacaron del parque. Por cierto, para Manuel Cruz fue su primer vuelo a cercas en Liga Mexicana. Los guerreros de Oaxaca cayeron por quinta ocasión en una semana en la que los abajeños de la zona sur marchan con el mismo paso. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. MBM Deportes, Pablo Vázquez.